La Administración Municipal de Arboleda Berruecos en dirección del alcalde Manuel Ahumada Díaz presenta informe de los caminos y placas huellas al doctor Hernando Delgado Gómez, director ejecutivo del Comité de Cafeteros y a la comunidad en general de este municipio sobre la vigencia 2018, obras que se realizaron en convenio con la Federación de Cafeteros para lograr una administración pública honesta y eficaz y eficiente con apego al marco normativo mediante el mecanismo de transparencia, rendición de cuentas, control, sanción y participación social con el propósito de generar confianza y credibilidad en la sociedad, en la aplicación de los recursos y la gestión pública estatal. Esto fueron las pronunciaciones de la Administración de Arboleda Berruecos. Informó Viviana Yepes para el canal Nariño Televisión. Claros con la información.